Los nervios, las distintas emociones que sentimos. Creo que hoy poder brindar este saludo a los artistas y que ellos tengan el momento de expresión de presentar su arte a través de las redes. Realmente admirado con todo el equipo de trabajo. A todos ustedes muchísimas gracias, felicitaciones por todo el esfuerzo que están haciendo por nuestros artistas. Aprovechar, saludarlo desde acá a nuestro querido gobernador, el doctor Oscar, querido Oscar, a nuestro ministro de Cultura, José Lo, a nuestro subsecretario de Turismo presente acá también, a todos, a todos los que hacen posible que desde Oberá podamos estar con ustedes, saludarlos y abrazarlos por estos medios que para mí hoy son sorprendentes, novedosos y que se puede. Si se quiere, se puede. Y en ese esfuerzo de todos, muchas gracias nuevamente a cada uno. Al ver lo que va del espectáculo de varias disciplinas con tantos artistas, se me ocurre que esta es la mejor antesala, Intendente, para el gran acontecimiento que vamos a festejar a los obereños la semana que viene, el próximo 9 de julio, además de la declaración de la independencia nacional, la fundación de la ciudad de Oberá que cumple 92 años. Así es. Ver esto nos hace pensar de que también podemos, a través de las redes, llegar a todos los obereños, a toda la provincia de Misiones, mostrándole qué se hizo y qué se hace desde Oberá por la cultura. Y en este evento de los primeros 92 años de nuestra ciudad. Jovencita. Jovencita, todavía con mucho empuje, con muchas ganas de poder seguir creciendo, de poder seguir desarrollándose y llegando con estos métodos modernos a cada uno, a cada hogar, a cada persona que nos está viendo en este momento y que ese día nos va a poder ver. Creo que qué mejor recordar esos 90 años donde teníamos aquellos primeros visitantes y colonizadores de nuestra ciudad con expresiones. Creo que es bueno volver a reeditar ese momento donde ellos pudieron contar la historia que vivieron ellos en Oberá en esos primeros momentos de su caminar, de su andar en esta querida ciudad. Así que creo, creo que ya lo estuvimos hablando ahí con todos para poder reeditar a través de las imágenes y a través de la expresión de cada uno de ellos un momento muy, muy importante y muy emotivo para todos. Bueno, no le queremos robar más tiempo, así puede seguir disfrutando. Usted tiene el privilegio, como algunos de nosotros acá. Como dueño de casa. Claro, de ver en vivo todo esto. Trasládele...